desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a hablar de los cortes de luz durante la incubación ya hace bastante tiempo explicábamos en un vídeo aquí estáis viendo imágenes una forma de mantener los huevos calentitos en caso de que los cortes de luz duraran mucho tiempo por lo visto es algo que os pasa a muchos de los que nos seguís en nuestro canal que los cortes de luz son frecuentes en vuestro país y son frecuentes y valga la redundancia durante vuestras incubaciones pues este sistema hace que la temperatura no sólo no caiga demasiado si estamos incubando en invierno o cuando fuera la temperatura es demasiado baja sino que la mantiene a una temperatura bastante razonable también está el método de las botellas de agua caliente que nos ha salvado en más de una ocasión diferentes incubaciones estos vídeos pues los hicimos ante las peticiones de muchos compañeros que viven en lugares donde hay muchos cortes de luz y si ya es complicado entre comillas tener buenos resultados pues con este hándicap en contra mucho más difícil nos queda pendiente todavía por hacer en nuestro canal lo del tema de incubadoras a 12 voltios o con una batería para que active en la incubadora en caso de que haya un corte de fluido eléctrico sin mencionar pues placas solares para hacer incubaciones a 12 voltios pero también somos conscientes de que habéis mucho que no podéis permitir todas estas cosas todos estos artilugios bien porque no hay este tipo de materiales o bien por el costo económico extra que todo esto conlleva y por si todo esto que hemos contado fuera poco pues deciros que también hay que añadir que una vez que se produce un corte del fluido eléctrico después cuando se restablece podemos encontrarnos con el problema de que hace diferentes amagos de devolver y se vuelve a ir o simplemente resumiendo lo mucho viene con una subida espectacular que puede quemar con todo lo que en ese momento tengamos conectado en casa y volvemos a comentar lo mismo ya sé que hay hoy en día dispositivos que se instalan ya en los paneles de control de las casas que nos protegen de estos picos de tensión después de cortes de estas subidas que pueden acabar con la vida de sobre todo en casa de los electrodomésticos que tengamos conectados y claro estamos hablando de sitios lugares donde hay compañeros que no se pueden permitir esto pero hay una forma de evitar que se queme el termostato o por lo menos algunos modelos que traen lo que te voy a contar ahora a continuación hay algunos termostatos algunos modelos que entre sus ajustes trae un retardo del encendido una vez que se restablece el fluido eléctrico no lo traen todos los modelos por ejemplo el blanco que es muy conocido aquí en nuestro país si lo trae y lo hemos explicado en algún vídeo fijaros aquí en esta tabla he estado mirando en uno de nuestros vídeos antiguos que yo sabía que habíamos hablado de este tema y ahí está en el c4 ese retardo del que hablamos podemos programarlo en minutos y si así le ponemos por ejemplo dos minutos si se va la luz cuando vuelva tardará dos minutos en encenderse el termostato así evitamos esos picos tan perjudiciales y muchos podréis decir bueno y después de que se vaya la luz dos minutos más hay que esperar a que se reinicie el termostato bueno dos minutos no va a suponer ninguna pérdida que sea más perjudicial de lo que ya haya durado el corte de luz porque con dos minutos vamos a estar donde mismo y creedme que dos minutos no va a echar a perder la apuesta pero por contra si puedes salvar tu termostato si puedes salvar tu incubadora ya digo que no todos los termostatos traen esta función pero personalmente si viviera en un lugar donde los cortes de luz fueran frecuentes pues haría por buscar estos modelos nosotros cuando teníamos la incubadora en el campo donde allí si había cortes de luces frecuentemente y sobre todo en invierno primavera con cuando aparecía la lluvia pues utilizábamos y mucho el termostato a co porque ese ese modelo de donde habéis visto esa tabla de valores que os he mostrado anteriormente si traía esa función y os puedo asegurar que muchas veces por allí se escuchaba entre los vecinos que se quemaban diferentes aparatos que en esos cortes estaban conectados y las incubadoras que nosotros teníamos con estos dos minutos de retardo pues no se nos averiaron por ese motivo en concreto si conocemos el tema de la vela calentando una chapa que atraviesa la incubadora o un candil que dura más tiempo si conocemos el tema de las botellas de agua caliente para mantener también la temperatura en el interior creo que con esto aportamos un dato más en este caso no para mantener la incubación pero sí para mantener nuestra incubadora intacta ante una subida de luz un pico de tensión en estos cortes que son tan frecuentes por desgracia en algunos países de compañeros que nos siguen aquí en nuestro canal de incubadoras caseras desde marchena sevilla andalucía por hoy nada más siempre esperando que todas estas cosas que a nosotros nos han servido y mucho algún día te sean de ayuda no 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 no